¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué bueno verte Qué bueno verte Qué bueno verte Una vez más En nuestro 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 espacio Tuyo Y mío Hoy vamos a estar haciendo triggers 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 Que tengan muchas, muchas, muchas coquillas Con mucha intensidad Mucha, mucha, mucha Mucha Intensidad Vamos Todos Todo 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 Vení Te pongo Muy bien muy bien se está poniendo crema 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 un beso cuestionario ¿Cuál trigger te gusta más? ¿Te gusta el silbido húmedo? Creo que es el silbido húmedo Excelente, 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta? ¿Te gusta lo que tengo puesto, te gusta? Muy bien, muy bien Muy bien, seguimos con el cuestionario, cuestionario, cuestionario ¿Cuál fue la última película que viste y que odiaste? Excelente, excelente, excelente Elegí un color de estos Ok, naranja, naranja, naranja Naranja, 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 naranja ¿Qué es este? Naranja, naranja, naranja ¿Cómo vos querías? No era lo que vos querías No era lo que vos querías Que era naranja, naranja, naranja Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esto es un cepillo blanco, 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 blanco Y sé que te gusta, sé que te gusta, sé que te gusta, sé que te gusta Sus cerdas, sus cerdas, sus cerdas Y lo único, lo único, lo único, lo único, lo único Lo único que querés hacer ahora es prestarme atención, préstame atención Y lo segundo que querés hacer, lo segundo, lo segundo, lo segundo que querés hacer Es escuchar cómo se escucha esto Esto, esto, el cepillo blanco, el cepillo blanco sobre mi tapado Y lo segundo, lo segundo, préstame atención No me estás prestando atención, mírame, mírame, mírame Ok, ok, lo querés, lo querés, lo querés Pédimelo, pédimelo, pédimelo Rógame, rógame Rógame, rógame Rógame, por favor, que pase, que pase Que pase el cepillo, el cepillo blanco por mi tapado Rógame, rógame, rógame Te exijo, te exijo, te exijo Que me prestes atención y que me ruedes Te lo exijo, ok, 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 ok Que estás preparado, ok Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Que lindo verte robar por un triguero, ok, ok, ok Te gusta, te gusta, te gusta así Entonces vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así Me vas a prestar 100% de tu atención 100% de tu atención Y necesito que me digas Y si no me decís bien, va a haber una penalidad Va a haber una penalidad Necesito que me digas De qué color, de qué color, de qué color De qué color son mis uñas Rápido, rápido, rápido Decime de qué color Tic, 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 tic Muy bien, marrones, 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 marrones Son todas marrones o alguna tiene algo diferente Tic toc, tic toc, tic toc Prestame atención, prestame atención, préstame atención acá, préstame atención acá Prestame atención, préstame atención, préstame atención, préstame atención Ves que no soy tan mala, no soy tan mala, no soy tan mala, no soy tan mala Muy bien, no son todas marrones, no son todas marrones Tienen un acento, un acento, un acento, 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 acento Acento, 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 acento Sí, vamos, sí, vamos, sí. Ok, ok, ok. Decime rápidamente, 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 rápidamente. Cuestionario, cuestionario, cuestionario. Rápido, 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 rápido. De la 1 en 12, de la 1 en 12, de la 1 en 12. ¿Cuánto te gustó? ¿Cuánto te gustó? ¿Cuánto te gustó? El color de la habitación donde estás ahora, de la 1 en 12. Excelente, no todo, no todo, no todo, no todo, no todo, no todo Por favor, por favor, por favor, es como tienes que pedir las cosas si las quieres de esa manera Muy bien, muy bien, muy bien Lo querés, lo querés, lo querés Por favor, no me lo estás pidiendo Por favor, decímelo, por favor Te ordeno, te ordeno Te ordeno que me das caso Que me prestes atención acá Que estés en el momento presente donde estoy yo Que no me faltes el respeto Llegándote de este video No me faltes el respeto Quédate acá, quédate acá Te obligo, te obligo, te obligo Que te quedes acá conmigo Estás obligado, estás obligada Estás obligado a quedarte acá En este espacio conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Ok, elegí otro color Ok 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 Tu color preferido y Excelente Excelente Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Me gusta cuando tu atención Está acá Está acá ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo en tus ojos Lo veo en tus ojos Lo veo en tus ojos Que estás acá en el momento presente En este momento entre vos y yo Entre vos y yo Entre vos y yo Y vos sabés, vos sabés Te voy a contar un secreto Vos sabés que hay una penalidad Hay una penalidad si no me haces caso Hay una penalidad si no me haces caso Y por favor, por favor, por favor Te lo digo una vez Te lo digo dos veces Te lo digo tres veces Prestame atención Prestame atención Porque se me pone complicada la cosa Ok, ya tuvimos el 1-1-1-1-1-1-1-1-1 Así que sé, 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 sé Sé que me vas a hacer caso Ok, sigamos Voy a tener que chequear Con esto directamente puedo chequear tus orejas Sí Sin tener que acercarme Ok, de este lado Ok Te creo que te Y la otra oreja Ok, no te dije Pero este tratamiento Lo que hace es un tratamiento ultrasonico Que lo que hace es que Te saca, saca, saca Te saca, saca Saca, saca Tu blasera del oído Que tenemos todos ¿No ves nada? Ok, sí Excelente, excelente, excelente Excelente Como verás Serán humor, serán humor, serán humor Pregunta número 17 ¿En qué continente naciste? ¿En qué continente naciste? Y esa penalidad Y esa penalidad va a ser que yo elijo el trigger que sigue Y cortamos con este trigger del papel Así que Eso es lo que pasa Tenés que aprender Lo que pasa cuando no Prestás atención Cuando no haces caso Las cosas no se ponen bien para vos No se ponen bien para vos No se ponen como a vos Te gustaría que se pongan para vos Y se van a poner como yo quiero que se pongan para mí ¿Ok? Sí Así que Vamos Tengo tu billetera Y la penalidad va a ser sacarte 100 señores de la abundancia No quiero No estoy mirando Pero por favor Te pido que prestes atención acá Pero que no gesticules Porque si te veo gesticulando O algún otro tipo de queja Directamente te voy a sacar Otros 100 señores de la abundancia Sin promotar y sin nada Así que sí Acá tengo Tus 100 señores de la abundancia Por no hacer caso Como siempre Esto es protocolo Y no puedo dejar de hacerlo Así que vamos a tener que revisar Qué es lo que hace un señor de la abundancia Auténtico A un señor de la abundancia Que no lo es ¿Ok? Sí Mira acá Por favor ¿Lo estás viendo? No lo estás viendo Ahí está Perfecto Ahí Muy bien Como verás El señor de la abundancia Tiene un sombrero Que arriba es rojo 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 Y la piedra preciosa De arriba Es ¿La ves? ¿La ves bien? Es verde 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 Y la de abajo Es roja 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 Y tiene un listón Un listón Verde Una barba Que está De modo Ahora Y ese es el protocolo Para los señores De la abundancia Y lamento Tener que decirte La penalidad Por no prestar Atención En este tipo De situaciones Que como vos sabes Son muy importantes Y demandan 100% De tu concentración Y no me gustaría Para nada Sentir que me está Faltando el respeto ¿Se entiende? No Por eso Por eso Entonces Let's 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 ¿Nada? Sí Voy a Generar Voy a generar La crema En mis manos Y después Vamos a ir Sobre vos ¿Ok? Sí Viste que no soy tan mala Por un lado Te saco los 100 señores La abundancia Porque Decílo vos No me hiciste caso No estaba prestada atención No estaba 100% Tu cabeza No estaba 100% Acá Conmigo Como si estoy yo Acá 100% 100% 100% Con vos Con vos Con vos Espero lo mismo Espero el mismo respeto Espero la misma reciprocidad ¿Ok? Ok 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 Me gustó esa parte Donde me arrugás Me arrugás Me arrugás Me arrugás Me arrugás Que pase El cepillo blanco Por mi tapado de piel Así que te quiero escuchar Quiero Escuchar Tu Mejor versión Exacto Tick tock Tik tock Tik tock Tik tock Tik tock Tik tock Tik tok Tik tok Tik tok Tik tok Tik tok Tik tok Ok Más 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 órgame Más Rógame Más Rógame Más Péguímelo Péguimelo Péguímelo Péguímelo Como si fuera lo único Que quisieras Que pase el cepillo blanco Sobre mi tapado Es lo único Que querés Es lo único que te motiva ahora, es lo único que hay en tu cabeza En tu cabeza, tu mente tiene que estar vacía de otras ideas, de otros deseos que no sean Que yo pase el cepillo blanco sobre mi tapado Música para mis oídos, sí, 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 sí Sí, corazón, sí, 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 sí Maybe, 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 me vas a hacer cambiar de opinión, me vas a hacer que te dé lo que estás buscando Solamente, solamente si siento que no prestas, que no perdiste la concentración durante todo Todo, 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 todo Todo este tiempo Honey love Ok, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Me encanta, me encanta Me encanta escucharte Me encanta, me encanta Y creo que a vos también Te encanta, te encanta Así que Creo que llegó el momento Preparando Primero Por mis manos Y ahora si corazón Sé que te gusta Subición no te gusta, te gusta, te gusta espero que te haya gustado este video este video de ASMR fast fast y sobre todo agradeciba nos vemos pronto 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 con más con más con más con más y gracias 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 por siempre 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 acompañarme en los videos raros, raros, raros o diferentes que elijo hacer Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Bye, 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 bye Bye, bye